Muy sencilla, muy emotiva, acá en Achiras, justamente en este establecimiento de los Nogales donde hace ya un bicentenario que comenzó a transitar el General San Martín en su paso hacia Mendoza. Así que realmente nos pareció muy interesante la apuesta por parte de la institución educativa, obviamente, de la Escuela 24 de Septiembre y del municipio de organizar este evento en este día tan especial justamente en este lugar. A lo largo de los años la Universidad Nacional de Río Cuarto ha mantenido un fuerte vínculo con la comunidad de Achiras. La idea es seguir sosteniendolo en el tiempo, más con este tipo de actividades y de emprendimientos. Sí, digamos, muchas de las actividades se iniciaron a través de actividades muy particulares, a veces de investigadores o a través de proyectos, historiadores, en la búsqueda de lugares, de la geografía. Y bueno, después se fueron dando las relaciones más, digamos, desde el municipio con la universidad. Y bueno, nuestra idea es seguir trabajando, por supuesto, en eso. Ya existen muy buenas relaciones y hay muchas actividades muy interesantes, tanto de investigación como de tipo en general cultural, que se vienen llevando adelante con la Municipalidad de Achiras. Así que, en ese sentido, pretendemos seguir trabajando lo mismo que hacemos y colaboramos con otros municipios de la región.